Música Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia En una caverna se encontraban un grupo de hombres prisioneros de nacimiento encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior Esas sombras eran su mundo, su realidad Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad ¿Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol? Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad y como posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto Bueno y es así como en su onceava tesis él llega a la idea de que el filósofo no solo tiene que entender la realidad sino que tiene que llegar a transformarla ¿Sí? Bueno, supongo que lo que Alicia quiere, la directora quiere es simplemente estar de acuerdo o consensuar a ver qué es lo que se va a decir es un acto del colegio el colegio tiene que saber qué es lo que se va a decir Javier, ¿en qué quedan? Bueno, yo les propongo a los chicos como ejercicio que escribieran un texto contándonos cuál era el balance de estos años en la escuela y eso es Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir padres y maestros no nos escuchan por todo eso decimos basta La educación está prohibida Sí, bueno, en realidad lo que los chicos me dicen es que este texto ellos pensaban leerlo en el acto Es un boceto nada más Bueno, no es un boceto, ¿eh? No, así como está lo vamos a leer No, Martín Acá hay palabras muy ofensivas y no pueden estar atacándonos gratuitamente Bueno, ¿se sienten atacados por algo será o no? Bueno, para un poco Alicia, nosotros lo único que hicimos fue cumplir una tarea que nos dio el profesor Por eso, por eso, por eso, Alicia, digo que es un boceto Los chicos van a suavizar este texto No lo vamos a suavizar No lo vamos a suavizar Así como está lo vamos a leer Martín No lo vamos a suavizar No Martín, esto, así como está es una falta de respeto Perdón, me olvidaba que decir lo que uno piensa es faltar al respeto Ellos plantean el tema de las notas por ejemplo Dicen que lo único que nos importa es la nota final que no nos importa si estudian, no estudian si aprenden o no aprenden Basta, ya está ¿Qué gano? Me saco las ganas eso Y que además los estamos de alguna manera haciendo competir entre ellos por esa nota ¿Vos pensás así también? Mirá, creo que no es un planteo tan equivocado tan errado Evidentemente algo de la estructura de la escuela no les hace bien Mirá, Javier yo creo que lo que les hace mal a los chicos es la sociedad Y con la sociedad que tenemos lo mejor que le puede pasar es venir a la escuela ¿No te parece? Sí, está bien pero digo esto es bastante fuerte No, ya sé, pero Acá está todo lo que aprendí en cinco años de colegio ¿Saben qué va a pasar con esto? Me lo voy a olvidar todo Es más Ya me lo olvidé Bueno chicos La semana que viene es el final Leyeron el libro Era corto, era corto Yo no lo leí, profe Ya se termina el año Basta ¿Para qué me sirve todo eso? Yo quiero ser bailarina No me sirve de nada No, claro Si las bailarinas no estudian A mí sí me va a servir Yo voy a estudiar marketing así que me va a servir A mí tampoco No me sirve de nada Profe, ¿por qué no tenemos que comer años estudiando cosas que después no nos sirven de nada? No, claro Es como decíamos en la carta que escribí Oh, y otra vez con el tema de la carta chicos, basta Quieren policizar todos Pero todos no están de acuerdo A ver Y aparte vos Martín Martín vos Y vos Ey nena Ey a vos A ver qué dice Ustedes dos unos desagradecidos Porque los profesores se esfuerzan para que les quede algo y a ustedes le da igual Él, él, él Córtenla 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 Mariela, basta Escuchame una cosa A ver Cállense A ver Martín Explícame lo de la carta Vos Micaela también Hablaban en nombre de todos sus compañeros Lo terrible que era ¿No estás mire? Cállate Ahí está ¿Qué querés Juan? No, faltan 10 minutos Séntate Sigamos ¿Ves que somos todos diferentes? A este no le importa nada Es un amigo A ver Micaela ¿Por qué insistís con el discurso ese? Porque quise expresarme Poner lo que pienso Lo que siento Mi amor Todos queremos hacer lo que sentimos Y muchas veces nos toca hacer cosas que no nos gusten No, disculpame pero yo no opino igual que vos Bueno, yo te entiendo Escúchame Micaela ¿No querés recibirte tener un título una profesión ser alguien en la vida? Pero yo ya soy alguien en la vida No queremos que estables en estos términos de la escuela Yo tampoco me quiero ir en estos términos en estos términos de la escuela pero el discurso lo vamos a leer igual Querido, dentro de poco vas a estar afuera vas a tener que elegir una profesión tomar decisiones ser responsable No podés seguir jugando como un nene Está bien, está bien Perfecto ¿Y cuándo ustedes me enseñaron a elegir? ¿Qué hacen? Nada que están escribiendo van a ponerlo Bueno, no Quiero saber Estás pisando Estás pisando Ustedes también Vamos, ustedes también Vamos ¿Qué se piensan que es la escuela? ¿Puedo decir algo? No, ahora no Micaela Esto es un caos ¿De qué te reís? Estos afiches ¿Qué es esto? Nada, son unos afiches que queremos pegar en las paredes ya que no nos dejan leer el discurso De ninguna manera Esto así no ¿Ustedes piensan que puede hacer cualquier cosa? ¿Que pueden colgar cualquier cosa? No, chicos En la escuela hay reglas El mundo es un caos Nuestras vidas son un caos Por eso tenemos que darle un poco de paz tranquilidad seguridad La escuela quiere darles un poco de orden ¿Entienden? Orden Son adolescentes Por favor No hay que darle más crédito A esto Yo a los 18 también quería cambiar el mundo Pero no se les puede dar No, no, no No, no No me parece que sea tan así Me parece que la crítica de los chicos está bien Es una crítica al sistema educativo No lo tomemos como algo personal Pido por favor Pero yo tengo que tomar una determinación ¿Los dejamos leer el discurso o no? Mirá Alicia Yo te digo una cosa Si vos los dejás vas a perder autoridad no pueden hacer lo que quieren Igual con el tiempo los chicos se olvidan Yo después hablo con ellos y les explico por qué no lo pueden leer No, es que no es así A ver El tema no es si los dejamos leer o no el texto Me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen es profundo lo que están diciendo no es cualquier cosa Mirá yo comparto totalmente con vos porque todos hemos leído este trabajo y acá lo que piden los chicos es que haya un cambio en la educación un crecimiento me parece que si somos capaces de revertir esta postura nuestra diaria de todos los días entonces los chicos nos van a tomar más en serio y yo creo que esto es una oportunidad que se nos da en la palma de la mano si no la podemos ver tal vez sea porque los estamos subestimando un poco la pregunta sería ¿estamos dispuestos a tomar esa oportunidad y estamos preparados para ese cambio? Hoy en día la educación está prohibida muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta ¿cómo encontrarnos con la vida? ¿cómo enfrentarnos a las dificultades? no lo sabemos hablan mucho de educación progreso democracia libertad un mundo mejor pero nada de eso pasa en el aula nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor padres y maestros no nos escuchan no nos preguntan nunca qué opinamos no tienen idea de qué sentimos qué pensamos o qué queremos hacer ¿no sería maravilloso que podamos elegir día a día ir a la escuela? que sea elección nuestra no de nuestros padres que la escuela sea un lugar hermoso donde disfrutar donde jugar donde ser libres donde elegir qué aprender y cómo aprenderlo ese es el ejemplo que nos tienen que dar sus expectativas son suyas no son nuestras y mientras la sigan tendiendo vamos a seguir fallando por todo esto decimos basta basta de decidir por nosotros basta de calificarnos basta de imponer imponernos y las ciencias y los exámenes y los títulos nos definen acá estamos para eso para hablar para compartir nuestras ideas aprender que las cosas se pueden cambiar nosotros vamos a decidir qué queremos ser hacer, sentir o pensar creemos que la educación está perdida no por culpa de las familias no por culpa de los chicos no por culpa de los docentes la educación la prohibimos todos cada vez que elegís mirar para otro lado en vez de escuchar cada vez que elegimos la meta en lugar del trayecto cada vez que dejamos todo igual en lugar de probar algo nuevo encontrarnos con los otros conocer y explorar sus experiencias intercambiar ideas y llevarlas a nuestra realidad esa es nuestra propuesta y empieza hoy mismo un God y ¡Chinhaledad! ¡Chinhaledad! ¡Suscríbete!